Oye, y empiezas a rozar los torneos importantes. Sí, sí, ahí, como te digo, a los cinco meses de desembarcar en Venezuela, ya alcanzamos la primera final del campeonato, lo cual para el club era algo impensado y se nos dio. La verdad que los muchachos lo hicieron de muy, muy buena manera y, como te digo, se generó un grupo que nos permitió suplir cualquier falencia o carencia que había varias dentro del proyecto. Las suplimos con mucha entrega y con mucha unión y jugamos la final, clasificamos a la sudamericana de ese año, la que llega a la final chapecoense, que después lamentablemente pasa el accidente. Después jugamos al siguiente año nuevamente la sudamericana también, que jugamos con Huracán, le ganamos 3 a Huracán de Argentina, le ganamos 3 a 0 con un equipo muy, muy joven. Fue 18 meses de un proceso maravilloso, maravilloso. O sea, con un sinfín de experiencias y aprendizajes que agradezco que haya sido de esa manera, que hasta incluso me quedó muchísima plata por cobrar, que el club después desapareció, pero no importa, fue todo lo que tenía que pasar para poder irrumpir en el fútbol profesional y agradezco que haya sido en ese lugar y con toda la gente que me tocó llevar adelante ese proceso. Pero tu nombre va sonando y entonces viene la experiencia chilena, ¿no? Sí, sí, ahí después de la segunda Copa Sudamericana aparece Deporte Santo Fagate, interesado en contratarnos como equipo y, bueno, una realidad totalmente distinta, ya una liga mucho más ordenada, con proyectos quizás de menor escala que en el fútbol mexicano, pero con tantísimo orden, con muchísima seriedad, a mí la liga chilena le estaré eternamente agradecido, sé que quizás algún día vuelva y ojalá así sea, porque es un país que me ha dado muchísimo, que me ha permitido desarrollarme realmente en un fútbol mucho más profesional que el venezolano. Bueno, y fueron tanto Deporte Santo Fagate, Tahuachipato, como Curicunido, fueron tres procesos en los cuales no fue muy bien, pero también que, a diferencia de Deportivo Anzuate, fue mucho gracias a lo que los clubes nos apoyaron y nos dieron un sinfín de facilidades para poder solamente pensar en la labor del entrenador y nos gestionaron un sinfín de cuestiones como podía ser en Venezuela. Una liga, como bien describes, más seria, más competitiva, con jugadores de más cartel. ¿Cómo le haces, Nicolás, o cómo le hiciste? Supongo que, sin personalizar, de pronto debe haber uno que otro por diferentes circunstancias, quizás origen, o quizás ciertos liderazgos, ciertos controles que tienen del vestido, pero cuando alguien se resiste al líder y el líder es tan joven, ¿cómo se maneja eso y cómo no se cae en el enganche de decir este es un reto? ¿Cómo se pone arriba al líder? ¿Cómo se dejan las cosas claras con aquel que no se quiere someter? Yo digo que la receta siempre es la misma, o sea, yo creo que con convicción en las ideas, con convicción en los valores, con los cuales vas a llevar adelante el proceso, uno es consciente de que hay ciertas cosas que uno sabe que puede negociar, pero hay otras cosas que tiene que tener muy, muy en claro, que no negocia, y después con una conducción clara, que gestione muy bien la autoridad, no hablar de jefe, sino de líder, y de saber que cuando uno tiene autoridad y la lleva adelante de buena manera, es muy posible que el grupo o la gran parte del grupo esté alineado con las directrices que uno baja. Después, en algún proceso puede haber habido algún jugador que estaba más o menos contento, pero yo estaba claro en la manera en que lleva adelante los procesos, y sobre todas las cosas, más allá de lo que pasa dentro de la cancha, todo lo que tiene que ver con el día a día de un equipo y de un grupo de personas, también lo tengo muy en claro, y son cosas que, y son valores que no negocio, y que siento que me permiten a mí poder ser consecuente con muchas de las cosas que voy diciendo a lo largo del proyecto. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!